Nosotros aquí cada viernes lo disfrutamos muchísimo, tenemos esquina sabrosa, ya ustedes van a ver aquí, tenemos aquí una cadena internacional aclamada que ya se establece en República Dominicana, pero también tenemos portadores de buenas noticias, además de las orientaciones, hoy viene Hugo Sánchez, gerente comercial de British Motors, con muy buena información para aquellos que quieren montarse con muchas facilidades. Buenos días Hugo, bienvenido al despertador. Buenos días Rosa, muchas gracias, bienvenido a todos los televidentes que están viendo. Pues sí Rosa, como bien dices, tenemos muy buenas noticias, para esta feria Expo Móvil del Banco de Reservas, venimos con atractivas ofertas para nuestros clientes, dentro de nuestras marcas Maxus CMG, podemos citar la Maxus T60, nuestra camioneta automática, full equipo, 4x4, interior en leather, con un precio de 41 mil 500 dólares, viene con una oferta. Esa es esa Hugo, ¿verdad? Esa es, correcto. Esa es, correcto. Una belleza. Así es. Espectacular. ¿Cuál es el precio? 41 mil 500 dólares. ¿En dominicano? Estamos hablando un poco más de 2 millones de pesos, 2 millones y medio aproximadamente, y viene con el primer año de seguro full gratis y 3 años de mantenimiento incluido o 22 mil 500 kilómetros. ¿Qué es loco? Así es. ¿Un año de seguro gratis? El primer año de seguro full gratis, en ese mismo precio, y aprovechando las ofertas y las condiciones de la Expo Móvil de Banco de Reservas. ¿Esos vehículos son 0 kilómetro año 2023? Esos son 0 kilómetro 2024. Oiga, el año no ha llegado, ya usted tendría que disfrutar de un vehículo del año próximo, o sea que tiene mucho más tiempo para poder tener un vehículo del año. ¿Empezaría en el 2023 a disfrutar el del año 2024? Correcto. Y lo mejor de las condiciones de feria, empiezas a pagar a partir de febrero de 2024. Aparte de que solamente con un 10% de la inicial te puedes llevar el vehículo y hasta 7 años para pagar el monto del préstamo. Ay, no, pues hay que cambiar vehículo. ¿Y cuándo inicia esa feria? Del 19 al 22 de octubre, este próximo fin de semana, de la semana entrante, es que vamos a estar esperándolos a todos por allá en la Winston Churchill número 1, British Motor. Hugo, por ejemplo, yo desde el año pasado no he podido concretizarlo. Estoy tratando de montarme en un vehículo eléctrico porque el tema de la gasolina le da duro en el bolsillo a uno diariamente. ¿Tienen esa opción ustedes por allá en esa feria? Así mismo es. Tenemos nuestra Maxus Unix 5 y Unix 6. La Maxus Unix 5 es una minivan familiar de tres filas de asiento para siete pasajeros. ¿Es de la que abre por el lado? No, son puertas convencionales, pero sí tienes tres filas de asiento y caben hasta siete pasajeros. Tienen una autonomía de más de 450 kilómetros, WTP, en ciclo combinado, con un banco de baterías de 72 kilos. Por lo que tienen un muy buen rendimiento, tracción delantera y esos vehículos eléctricos los tenemos con el primer año de seguro full gratis. También. Y recargas gratuitas con nuestra gente de Evergo. ¿Qué? Que les vamos a entregar una tarjeta para que puedan hacer recarga en cualquiera de las estaciones de la empresa Evergo. O sea, que si es un vehículo de combustible tradicional o si quiere montarse en uno eléctrico, ustedes tienen facilidades para estas opciones. Así mismo es. Vamos a repetir las facilidades, Hugo, de British Motors, ahora en esta feria del 19 al 22 de octubre, que parece que estos muchachos como que se volvieron locos porque están dando seguro por un año, con lo costoso que es un seguro de ley. Así mismo es. En nuestros modelos, Maxus T60, Maxus Unix 5, Maxus Unix 6 y también tenemos vehículos comerciales como camiones de carga ligera de 14 pies con una carga útil de 7 toneladas. Y por supuesto que si ustedes quieren tener más información, porque muchos deben de estar así, con la boca abierta, por todas las facilidades que les van a dar desde British Motors en esta feria, que también el Banco de Reserva tiene mucha flexibilidad con relación al pago. En febrero, que van a empezar a pagar el vehículo en el que ustedes se monten. A través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden preguntar por Hugo y pedir mayores informaciones. Claro que sí. ¿Mensaje final, Hugo? Pues que los esperamos por la Winston Churchill número 1 en nuestro showroom allá en Maxus IMG para ofrecerle todas las condiciones y ofertas del mercado. O sea, ustedes están ahí mismo en la Churchill, en la número 1. Correcto. En la curvita antes de llegar a la Kennedy, ahí estamos situados. Y recordarle a todos los televidentes que su vehículo usado lo podemos recibir al mejor precio del mercado como parte de la inicial. Oh, no, pero esto es una ganga. De nuevo, British Motors, busquen a Hugo, si van de manera personal a la Churchill número 1 o en los contactos que usted me lo va a decir y también lo vamos a estar poniendo en pantalla. O sea, mire, yo lo tengo aquí. Hay una central telefónica. Es 809-475-5444. Correcto. Y el WhatsApp, 809-901-9566. Así mismo es. Gracias. Y en nuestras redes sociales, British Motors RD y Maxus RD. Ahí pueden ver los modelos que van a estar expuestos en la feria y también más información sobre las facilidades para montarse. Correcto. Sí, porque no es cualquier cosa, son vehículos 2024. Cero kilómetros, 2024. Gracias, Hugo, por esta buena nueva. Para aquellos que desean montarse, Hugo Sánchez es gerente comercial de British Motors. Pregunten por él que le va a dar un cariñito especial si dicen que lo vieron en el despertador. No me va a quedar mal. Claro que sí. Cuente con eso. Gracias.